Este vestuario de marinera es el más utilizado y común en toda la costa norte del Perú. Se caracteriza por llevar camisones y enaguas blancas de algodón complementados con una falda amplia que puede ser de color negro como traje de diario o blanco como traje dominguero o de fiesta. En cualquier caso, la falda siempre va acompañada de una faja roja de hilo. Vestuario originario del Distrito de Mórrope, Departamento de Lambayeque El vestuario de Mórrope, caracterizado por ser de diario, utiliza colores pasteles y consta de un capuz o camisón que lleva bordado en el pecho y en punto cruz el escudo de Mórrope, y que es, a su vez, adornado con cintas y tiras bordadas en forma vertical. Al igual que las enaguas, la falda y la blusa principales están adornadas con flores de color azul, características de la zona. El vestuario puede estar acompañado con accesorios como un chal negro de gaza y un sombrero. Vestuario originario de la ciudad de Monsefú Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque El vestuario de Monsefú, la ciudad de las flores, se caracteriza por usarse en color negro. Es informalmente conocido como capuz sobre capuz y consta de un camisón lleno de aguas blancos de algodón, bordadas con flores y pavos reales multicolores. Un capuz negro y falda negra adornados con monedas y blondas recogidas y tableadas. El vestuario lleva en la cintura un lazo, cuyo color y forma, se dice, varía según la edad y el estado civil de la mujer. Siendo amarillo si es niña, rojo o púrpura si es joven, o verde oscuro cuando lo viste una señora. El lazo se ciña a la derecha si es una mujer soltera, a la izquierda si se trata de una mujer casada y atrás de la cintura si es una mujer viuda. Este vestuario puede utilizarse con accesorios como un paño de leche y un sombrero. Vestuario originario del distrito de Catacaos, provincia de Piura, departamento de Piura. Este vestuario se compone de un camisón y en aguas elaboradas en tela bichí, con líneas que pueden ser rojas o azules. Los interiores están decorados con detalles de cintas y tiras bordadas. Llama la atención la pechera encarrujada sobrepuesta en el camisón y en la falda negra un particular contra bobo rojo muy típico de la zona. La falda se complementa siempre con una faja roja de hilo. Este vestuario puede ir acompañado con accesorios como un paño de leche y un sombrero. Vestuario originario del distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima. Este vestuario, una creación de las esposas de los criadores de caballos de paso en Mamacona, es utilizado mayormente en colores claros, como el crema, el perla o el blanco, y se caracteriza por portar una blusa de cuello alto ajustado muy ceñida al cuerpo, que termina en punta, y una falda larga del mismo color de la blusa. Se utiliza con accesorios que pueden ser un manto color pardo y un sombrero. Este vestuario, originario del distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, consta de una chaqueta color entero, en este caso blanca, con un corte delantero corto y cola amplia en la parte trasera. Una pechera plizada, con bastas muy finas, manga larga, suelta hasta los codos y entallada en los puños, complementada con una falda negra amplia. Este vestuario puede acompañarse con accesorios como paño de leche y sombrero. Este vestuario, típico del distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, cuenta con camisones y enaguas en algodón blanco, bordados de un mismo color. En esta ocasión, en color negro, con diseño de flores y hojas, detalle muy característico de la zona. El vestuario debe estar acompañado de una falda negra amplia y puede tener como accesorios un manto negro de gaza y un sombrero. Este vestuario es considerado uno de los más utilizados y comunes en toda la costa norte del Perú. Es caracterizado por llevar camisones y enaguas de algodón blanco y un anaco negro que pende desde el cuello, acompañado de una faja roja de hilo. Es muy importante porque nos dan unas claras etapas, digamos, de lo social, de lo económico y de lo étnico. Tenemos vestuarios que tienen mucha importancia en la época pre-inca, en la colonia, en la república y en nuestros días. Este vestuario de marinera es el más utilizado en toda la costa norte del Perú, caracterizado por llevar camisa blanca, pantalón negro, acompañado de una faja roja de hilo o rayada y un sombrero para cubrirse el sol. El varón de pies descalzos, peón, pescador o campesino, representa al hombre trabajador de campo, por lo mismo se le ve acompañado con palanas, redes o alforjas. Este vestuario de marinera es usado por los dueños o administradores de haciendas. Tiene la característica de llevar pantalón, camisa cuello neru, saco de tipo polaca militar, faja de hilo tejida, zapatos y sombrero de alancha. Los hacendados peruanos lucían orgullosos sus prendas, demostrando su poder económico o capacidad adquisitiva. Vestuario que representa al jinete de la costa norte del Perú, luciendo usualmente pantalón de tela, camisa blanca, faja, poncho de hilo tejido, sombrero de alancha y zapatos o botas con espuelas. Los varones que llevaban este traje hacían labores de crianza, siendo los herederos en la tradición del caballo de paso peruano. Vestuario del departamento de Piura, Provincia de Piura, ciudad de Catacaos. Caracterizado por llevar camisa de tela fichi, misma que puede ser usada en líneas rojas, azules o negras. Pantalón negro, faja roja de hilo tejido y sombrero para aplacar el sol de Piura. Este vestuario de hombre de Catacaos se usaba para realizar labores de campo. Ciencias de la 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 C